Luna llena, luna llena, luna llena, luna llena Bajo una noche estrellada, de luna llena, quiero decirte mi amada Mil cosas bellas que en el momento preciso Robarte un beso que sella el pacto de amor Que hoy da comienzo, quiero decirte que te amo Desde aquel día que tu mirada chocó Con la mía nunca te pude borrar De mi recuerdo desde ese instante yo sé cuánto te quiero ¡Haciendo loco! Bajo una noche estrellada, de luna llena Quiero decirte mi amada Mil cosas bellas que en el momento preciso Robarte un beso que sella el pacto de amor Que hoy da comienzo, quiero decirte que te amo Desde aquel día que tu mirada chocó Con la mía nunca te pude borrar De mi recuerdo desde ese instante yo sé cuánto te quiero Pequeña, échate para acá Quiero, en este momento Quiero, de luna llena te quiero decir Quiero, que si te me escondes Quiero, que yo iré por ti Quiero, quiero decirte nena Quiero, quiero decirte ahora Quiero, que yo soy tu lobo Y tú eres mi lobo Música ¡Pum, pum, tata, pum, levántate! ¡Pum, pum, tata, pum, levántate! Quiero, que yo iré por ti Quiero, que sepas mi vida Quiero, que sepas mi nena Te seguiré besando Bajo la luna llena Quiero, que sepas mi vida Quiero, que sepas mi nena Te seguiré besando Bajo la luna llena Luna llena Tú eres la luna llena Tú eres la luna llena Luna llena Música Música Pequeña, échate pa' allá ¡Vaya, goza! Música